El presidente México le da otra estocada al Poder Judicial, a Norma Piña, y es que ahora, por una parte, el INE, Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, está diciendo, y esto pues ya se tenía mucha idea, de que va a costar mucho dinero, específicamente 9 mil millones de pesos, las elecciones para ministros y jueces del Poder Judicial. O sea, va a costar mucho esta elección de ministros y jueces. ¿Y de dónde se plantea sacar el dinero? Es la cuestión. Y aquí el presidente México da una estocada al Poder Judicial. Textualmente esto dijo, les voy a dar el remedio y el trapito, que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tiene guardado en su guardadito de fideicomisos, y con eso alcanza, que ellos ayuden. O sea, con esto prácticamente mató de alguna forma al Poder Judicial, porque ahora va a tener que usarse ciertos fideicomisos que se tienen para los jueces para esta elección. Escucha esta nota que está realmente interesante. El presidente de México planteó una solución alternativa, sugiriendo que parte de los fondos necesarios para la elección de ministros y jueces del Poder Judicial salgan de los fideicomisos existentes de este Poder Judicial, los cuales suman, en total, una cantidad de más de 20 mil millones de pesos. O sea, la mitad más que necesario para realizar estas elecciones. También el presidente sugirió que el Poder Judicial podría cubrir, pues, esta mitad del presupuesto, ya que este fideicomiso, prácticamente todo es de los ministros. Y luego dijo que todo esto de que la elección va a costar mucho, se trata nada más de pretextos, que también ellos aporten dinero a este gran gasto, que va a ser, según, beneficioso. Dicho por el presidente, va a ser muy beneficioso para el Poder Judicial, ya que los va a dotar tanto de legitimidad democrática, así como también va a reconstruir y hacer un mejor Poder Judicial. Por favor, escuche esto. Pues le voy a dar el remedio y el trapito que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos, y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma, para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados. Y claro que alcanza, hasta con menos de la mitad, para que no usen eso de pretexto, ¿no? De excusa de que ¿cuánto va a costar? No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario.